Yo no pensaba que me iba a ganar esto, yo decía a mi equipo, era una desorganización total y él decía muchachos vamos a ponernos de acuerdo, vamos a reunirnos, vamos a ensayar, pero los muchachos decían si tú tienes un programa de radio, tienes un web show y sales por internet, chévere, no te tiene que dar pena y a la final yo dije ese premio es mío, pero tenía miedo con unos programas ahí, pero a la final gané. Este bueno, la casa de mis abuelas es muy antigua, entonces me gustó eso como fondo y nos estaban pidiendo que hiciéramos planos combinados, como por ejemplo plano medio, primer plano y ellas son muy, a mi me acuerdo mucho de las viejas abuelas de antes en Maracaibo y son muy coquetas, hicieron muestras muecas muy divertidas y salió chévere la foto de verdad. Bueno, hablo un poco acerca de los gadgets tecnológicos que usan los diseñadores al momento de trabajar, como por ejemplo las tablets para gráficos, las cámaras, lo último que está haciendo el mercado para ayudar a la tarea del diseñador gráfico, eso es lo que mostramos un poco en el programa. Bueno, muy bien, es chévere que trabajes tanto en algo y que se reconozca, por eso son tan buenas las muestras audiovisuales de la universidad. Hice la coletilla de la muestra, que si la publicidad en nuestro programa es de misterio, se los recomiendo, es muy bueno. Me gustó mucho esta muestra porque los estándares se están elevando más, cada muestra que pasa mejora, no es lo mismo que antes. Hoy estamos ya culminando lo que es la jornada de la 25 muestra audiovisual, como todos los periodos académicos exitosa, donde cada estudiante pues le demuestra no solamente a toda la comunidad universitaria, sino a todo a nivel mundial a través de la página web, pues toda su formación académica y todo lo que esta casa de estudio permite, todo lo que es la producción o todo lo que es la educación, todo lo que son productos audiovisuales. Mira, participan 14 unidades curriculares. Cuando hablamos de 14 unidades curriculares, cada una de ellas mínimo tiene tres secciones, una edición en la mañana, al despertar y nocturno. Saca la cuenta que cada unidad curricular tiene entre 40 y 50 participantes. El jurado consta de los profesores de cada cátedra y del área audiovisual de la universidad. El reconocimiento le damos un certificado y lo que ha sido nuestra imagen simbólica de la muestra, que es la estatuilla de una caricatura del rector de la universidad.